UGT y RUGT quieren mejorar la formación de los jóvenes antes de su incorporación al mercado laboral debido a su vulnerabilidad y desconocimiento de sus propios derechos en el trabajo y legislación. Vamos a hacer una propuesta, que esa formación dentro de su tepa de formativa, tanto reglada como formación para el empleo, se fortalezca la información y la formación a los trabajadores jóvenes en materia laboral. Los jóvenes también podrán recibir ayuda a través de la plataforma RUGT. Pretende resolver los problemas de este colectivo en el ámbito sociolaboral, proporcionarles beneficios para fortalecer su formación y asesoramiento. Además, RUGT tiene un programa de afiliación para menores de 25 años para la preparación de oposiciones. Nuestra intención es que RUGT esté presente en la provincia de Albacete para que los jóvenes y las jóvenes de nuestra provincia tengan voz, para que seamos nosotros mismos los que acudamos a los centros de trabajo donde la juventud está más explotada, que llamemos a las cosas por su nombre y que seamos capaces de generar un movimiento que nos sirva para tener derechos y libertades desde el primer día que empezamos a trabajar. Según UGT existe una gran diferencia entre el salario mínimo en la región frente a la nómina de los jóvenes, un 34% menos, y se comprueba un aumento del paro del 4% en menores de 25 años. Un problema causado por la alta inflación. Lo que evidencia es que el otoño puede ser peor de lo que estamos sufriendo en la actualidad y puede haber un crecimiento del desempleo que ojalá que no se produzca. UGT informa que se está evidenciando un aumento de los contratos indefinidos y de los salarios en las personas jóvenes gracias a la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional.